... Había un cuerpo que estaba totalmente irreconocible, carbonizado. Un cadáver está totalmente calcinado, o sea, reducido a mineral. No se puede hacer una prueba de ADN. Bueno, las imágenes, seguramente ya más de una habrá ubicado de qué se trata esto. Pero vamos a empezar a recorrer este camino, este laberinto judicial, porque es una investigación, tengamos la distancia social, yo voy a entrar al laberinto. Dale, vos entrás al laberinto. Yo voy a entrar al laberinto. Vamos a recorrer. Pero vos me vas a guiar, ¿eh? Sí, por supuesto. Vos me vas a guiar porque, bueno, esto no es laburo, iba a decir. Ay, perdón para los académicos. Este no es trabajo para una sola persona. Richard, recordemos un poco. 18 de enero de 2015 aparece muerto el fiscal Alberto Nisman en su casa. Se empieza a investigar, se habla de suicidio, se habla de homicidio. Todavía la justicia está discutiendo todo eso. Pero un domingo, 15 de febrero de 2015, mismo verano, había pasado prácticamente un mes de la aparición de Alberto Nisman muerto en las Torres Lepac de Puerto Madero, aparece este cuerpo carbonizado al lado de una subestación de Desur, totalmente quemado. Cuando los medios nos abalanzamos sobre el tema, claro, también fueron los bomberos, también fueron los médicos y empezaron de inmediato a tejerse hipótesis, Richard, sobre de qué estábamos hablando. ¿Era un asesinato? ¿No era un asesinato? ¿Cómo la habían matado? Es que raro, ¿no? Claro, en el mismo Puerto Madero, cuando estaba todo el mundo, todo el país convulsionado con el tema Nisman, y aparece una persona incinerada, calcinada. Una persona, dije. Sí. Una persona. Pero bueno, vamos a empezar a recorrer el... ¿Por qué dije una persona? Empecemos a recorrer el laberinto. Por ejemplo, nos encontramos con una primera pista. La primera pista es un poco lo que vos acabas de decir. Aparece en una subestación de electricidad, ¿no es cierto? Muy bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se decía? Rolo. Pero alguien que se electrocutó. Esa era la primera hipótesis que no la lanzábamos los medios, no era que los periodistas estábamos diciendo, bueno, por ahí se electrocutó. No. Cuando estalla la noticia, estalla al mismo tiempo la novedad de que había aparecido un cuerpo quemado en Puerto Madero, cerca de la casa de Nisman, y surge de inmediato la primera hipótesis. Se electrocutó. ¿Por qué? Porque había una subestación de electricidad al lado del cuerpo, y quien plantea de movida esta hipótesis, es alguien que va al lugar de los hechos para tratar de asistirlo. De ahí surge esta hipótesis. No es que nosotros empezamos a discutirlo, sino uno de los mayores especialistas y una de las personas que más recorren la calle todos los días, que es Alberto Crescenti. Richard, él es el primero que dice, vamos a investigar si se electrocutó. Si les parece, vamos a ver cómo lo decía y cómo lo planteaba en ese momento acá, Porteo. Vamos a escucharlo. Esto ocurrió ayer, domingo 15, a las 2 y 40. 2 y 40, la central de operaciones federales, o sea, Comando Radioeléctrico, pide un auxilio por una persona electrocutada en vía pública. Así es el auxilio, Franco, ¿me comprende bien? Perfectamente porque la confusión venía con el día de hoy, con que eran las 2 y 40 de hoy lunes, pero de ninguna manera, es de ayer. Exacto. Entonces, el equipo cuando va, constata. Una persona, castrizada completamente, irreconocible, no podían determinar el sexo, y eso quedó constatado en la planilla del registro de auxilio de la central 107 Monasterio. Bueno, entonces, estábamos hablando de una... Ahora digo yo lo siguiente, ¿por qué hablamos de una persona? Bueno, primero se empezó a hablar de una persona porque lo que habían encontrado... ¿Por qué lo podemos llevar a la morgue? Claro, bueno, porque era irreconocible, pero te quería aparcar esto porque Crescenti nos decía... Sí. Es una persona que probablemente se electrocutó. Sí. Pero ¿cómo? Escúchame, ¿tocando la pared? Y bueno, ese era el primer tema, ¿cómo se electrocuta una persona con una subestación que está en el medio de una plaza? Estamos hablando de metros, ya vamos a ir a ver el lugar, pero de la costanera sur, una plaza donde suelen ir chicos, donde suele ir gente a ejercitarse, era un riesgo importantísimo si estábamos hablando de alguien que se electrocutó. ¿Qué fueron a ver los investigadores de inmediato? A ver cómo estaba esta subestación eléctrica. Vamos a revisar la puerta. La 89. La número 89. La número 89. La número 89. Es la pared, justamente, y después el piso quemado, la tierra quemada. La tierra quemada, la pared quemada. Exactamente. Y te agrego un dato más, Richard. Junto al cuerpo aparece un bidón, un bidón blanco. Pero no dijeron electrocut... ¿Qué dijo el amigo? Lo que pasa es que Crescente lo que estaba explicando era, nos llaman al 911 y nos dicen, se electrocutó alguien. Eso es lo que llamó alguien que vio en el momento que había un fuego junto a una subestación eléctrica, llamaron a los bomberos, llamaron a los médicos, dijeron, mire, creo que se electrocutó alguien. Entonces, escúchame, si hay un bidón, yo por acá no puedo ir. Pará. Porque la pista que estabas manejando era que se había electrocutado. Arrancate con eso. No, no, pero justo por eso. No sabemos si se electrocutó. Evidentemente, lo más probable es que no. Si hay un bidón con resto de combustible... Así es. Bueno, ¿por qué no lo llevamos a la morgue? Haceme... Llevamos a la morgue. Vamos a llevarlo a la morgue. Vamos a llevarlo a la morgue por acá. Ahí seguro vas a encontrar una respuesta. Y sí. Era lo que nos planteaban, Richard. Y sí. Encontramos una respuesta. Bueno, sabemos que es mujer. Está bien, pero nada más. ¿Cómo es mujer? No, no. ¿Qué edad tiene? Y más o menos 40, 45. 40. Así, pero a ojo de buen cubero, viste. Más o menos. ¿Y la altura, por lo menos, nos puede decir el cuerpo médico? Señor forense, 1,65. Esto midieron lo que encontraron, pero... Lo que encontraron. Bueno, no se sabe si era realmente en vida 1,65. Pero tenemos mujer. Sí. Tenemos 40, 45 años. Sí. ¿Qué más tenemos? 45 hasta 50. 1,65 de altura. Bueno, no hay ningún problema. Tengo un dato más para... Sacá las huellas. Un dato más de tus huellas. Sí. Sante de tus huellas. Sí. Tenía varices en la pierna derecha. Tenía varices en la pierna derecha. Es verdad. 50 años. Bueno, puede ser 45, 50 años. Bueno, voy a decir en la pierna derecha. Sacale la huella. Dale, la huella seguro nos va a decir el nombre. Ahí está. No, no se puede. No, no, no hay huella. Bueno, este... Dame la fecha y la hora. Porque ahí estaban diciendo que le decían. Claro. No, 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 no hay fecha y la hora. ¿Cómo no hay fecha y la hora? No, no se puede sacar. Normalmente, pero Richard, normalmente... ¿Y por dónde voy ahora? En la pericia nos dicen cuánto tiempo lleva de muerta, en qué momento se produjo el crimen. No. ¿Murió por el fuego o murió por una puñalada? No, no saben. No saben. Entonces, ah, murió... No, no, tampoco por acá. No. Entonces, ¿qué tengo? Una mujer... Sí. Tengo una mujer que tiene varices en la pierna derecha. Sí. Que tiene unos 40, 50 años. Y que la quemaron. Porque la quemaron. Sí, quemada está. La quemaron. Bueno, entonces... ¿Fue la causa de muerte? ¿El fuego? No, acá la tenía la causa de muerte, pero no, no hay nada acá. Pará. Pará, 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 pará. Déjame pensar, déjame pensar. ¿La identificación? No, no saben, pero lo podemos averiguar porque somos vivos e inteligentes. Sobre todo en la fiscalía esta. Ajá. De una fiscalía muy... La 10. No, vos sabés que la fiscal ahora está jubilada. Sí. No quiere saber más del caso. ¿Qué tenemos ahí? Acá, ¿qué tenemos? Hipótesis 2. Y de hipótesis 2, alguna mujer denunciada como desaparecida. Como lógico, es lógico. O sea, vas a ver si hay alguien que está desaparecido. Tampoco es un gran... No, bueno. No es una deducción de... No, 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 no. Pero atención. Teniendo en cuenta que todo esto pasa a un mes de la muerte de Nisman, mucho del bocho no se rompieron. No, sobre todo no se lo rompieron. Y además, lo peor del caso es que... ¿Vos tenés el nombre de la fiscal? Sí, Graciela Bulgeiro. Bueno, ya no es más fiscal, ya se jubiló. Pero cuando era fiscal, los periodistas eran menos que basura para ella. Me vas a acordar a otra, ¿eh? Bueno, eran menos que basura para ella. Entonces, en un momento de gran conmoción, se cayó la boca. Y lo que hizo, lo fuimos sabiendo después, fueron macana tras macana. Empezamos con ahí. Después el cuerpo médico forense, que no pudo determinar gran cosa. Y ahora, si les ocurrió... Bueno, vamos a agarrar las denuncias últimas de mujeres desaparecidas. Claro, las de paradero, como dicen habitualmente. De paradero, sí. Denuncia de búsqueda de paradero. Seguro que acá lo encontramos. Y claro, vamos a buscar. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron toda mujer desaparecida un plazo previo al hallazgo de este cuerpo en Puerto Madero. Que midiera alrededor de un metro sesenta y cinco. Que tuviera entre cuarenta y cuarenta y cinco años. No dijeron varice, porque eso no estaba en ninguna denuncia. Pero eran los pocos datos que tenían. Y termina llegando a la conclusión de que podían ser dos mujeres. De todo el listado de mujeres desaparecidas. Piensa en una cosa. Seis mil personas se denuncian desaparecidas por año en la Argentina. No, un laburo. Puede decir que no elaboraron. No, ellos no. La fiscalía no. La policía. Claro, porque la policía le dice, mire, señora fiscal, doctora, le habrá dicho. Estas son las dos personas que creemos encajan en el perfil. No, no, no. Yo siempre me pregunto, cuando aparece el nombre de un juez que no conoce nadie, ¿quién los nombra? ¿Cómo aparecen ahí? ¿Hay alguna facultad para enseñar a investigar? No hay. No, lamentablemente. Bueno, sigamos. Entonces. Estas dos mujeres. Dos mujeres desaparecidas. ¿Qué hacemos? Porque no tenemos las huellas digitales, pero tenemos el ADN del cuerpo. Atentic. Lo pudimos rescatar. Entonces. ¿Tienen familia estas dos mujeres? Sí, tenían hermanas. Hermanas. Que vengan las hermanas. Claro. Hermana es ideal para hacer el cotejo de ADN, porque se supone que el código genético no tenés que reconstruirlo totalmente. Exacto. No es como cuando tenés el codo de la madre o el codo del padre. Vamos con el de las hermanas. Con esto nos van a dar una respuesta, dijeron. Acá vamos a salir. Dos mujeres que están buscando a sus hermanas desaparecidas. Sí. Cotejan con este cuerpo que se encontró en Puerto Madero. Y ahí sí. ¿Y? Y ahí sí. Y ahí. Lo tenemos, Richard. No puedo salir. No, no, no. No es. Negativo. Negativo al ADN. Negativo al ADN. O sea, no es. Entonces, si siguieron buscando desaparecidas, no, ya lo dejaron ahí. Bueno, pero vos decime una cosa. ¿Para dónde voy? Porque electrocutada no estaba. Mujer desaparecida no encontraron ninguna. Yo creo que, a lo mejor, si uno piensa en... Ah, no, no. Por acá tampoco. Pará. 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 ¿Sí? No. Por ahí tenés que pensar un poco en el lugar. ¿Eh? En el lugar. Pensá en el lugar. No tenemos la identidad de la persona que murió. Bueno, pensemos quién puede haber sido. ¿Quién puede haber llegado hasta este lugar y ser asesinado en este lugar o que su cuerpo fuera descartado? Porque fue de noche esto, ¿no? Fue 2.45. ¿Quiénes están de noche? Acá que encontré una parada. Mirá. ¿Quién anda de noche? Mirá. Claro, puede ser. Nosotros estamos hablando de recontraespionaje iraní, qué sé yo. Y al final, era un croto. ¿Era un croto? O una crota, Richard. O una crota, ¿no? Perdón. Una crota. Sí. Esto va para los crotos y las crotas. No, en serio. Escuchame. Era una crota. Una vagabunda. Una poligrilla. ¿O no? ¿Sabés lo que piensan que puede ser una persona en situación de calle? ¿Por qué? ¿Por qué van a esta ciudad? Está bien, ¿no? No me vaya mal y nadie porque dije crota, poligrilla. Yo creo que no. Son palabras de populares argentinas. No está dicho de manera efectiva tampoco. No, de ninguna forma. De lo que estamos hablando acá, Richard. De que el croto es croto. Que le vayan a preguntar a don croto de dónde viene la palabra croto. Lo que estamos hablando acá es, aparece un testigo, como suele aparecer en estas causas. ¿Aparece un testigo? Llama por teléfono. No, no. Testigo anónimo, Richard. Y dice. No, ya no me gusta. Yo les quiero contar algo. No me gusta. A esta plaza. A esta plaza. Todos los fines de semana venían una mujer en situación de calle con su pareja, con un hombre y con perros. Tenían muchos perros. Tres, cuatro. Tenían perros. Venían. Perros y perros. Claro. Iban a dormir todas las noches a este lugar, cerca de la subestación. Yo lo veía que iban paseando con los perros, se tiraban por ahí. Pero ¿saben qué ocurrió? Ahora me doy cuenta. ¿Qué pasó? Que después de este hallazgo, la mujer no apareció más por acá. Vino solamente el hombre y vinieron los perros. Pero la mujer no la vi más. Y ahí fue cuando empezaron a investigar este tema de la persona en situación de calle. Richard, si te parece, ¿por qué es verosímil o por qué les pareció verosímil en su momento esto? A ver. Yo estuve en el lugar. ¿Estuviste en el lugar? Y te puedo contar, con la nota, que vamos a ver ahora, cómo es la situación ahí. ¿Qué es lo que se ve? Porque esto es muy extraño. ¿Qué es lo que ha quedado? Porque, claro, si estamos hablando de una persona en situación de calle y estamos en plena recoleta, bueno, los lugares son más acotados. Acá estábamos en las puertas casi de la Reserva Ecológica. Estamos en Puerto Madero. Si te parece, vamos a ver la recorrida que hicimos por ahí y lo que vimos. Vamos. Estamos en el corazón de Puerto Madero. junto a la subestación número 89 de lo que alguna vez fue la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad y que hoy es la empresa Edesur. Este es el lugar que se convirtió en noticia nacional en el verano de 2015 cuando apareció un cadáver calcinado a metros de la casa del fiscal Alberto Nisman. Vamos a ver el lugar exacto donde los peritos policiales encontraron este cuerpo calcinado que había sido durante la madrugada prendido fuego, pegado a esta pared que todavía guarda el registro de las llamas. Esta es la marca del fuego en el que ardió el cuerpo de esta mujer el piso ha cambiado, ya no tiene más las manchas negras que se encontraban en ese momento y que perduraron durante mucho tiempo. Lo que impacta en este lugar es la corta distancia que hay desde el punto exacto donde se encontró el cadáver y el edificio donde apareció muerto el fiscal federal Alberto Nisman. Es esa torre en el piso 13 fue donde murió Nisman. Aquí nomás, a apenas unos metros, se encontró este cadáver calcinado. En este lugar, junto al cuerpo calcinado, apareció un bidón blanco con restos de combustible. Pero claro, no había muchas más pruebas, así que los investigadores tuvieron que ponerse a pensar dónde podía haber cámaras de seguridad que hubieran filmado cómo había llegado hasta este lugar la víctima. Fueron al Museo del Humor, que está en ese edificio, y pidieron sus registros fílmicos. También le solicitaron a los vecinos de las Torres Renoir, que son estos dos edificios que están aquí, si tenían alguna filmación de interés, porque claro, las cámaras apuntan directo al lugar donde se produjo el incendio que terminó con esta mujer. También buscaron testigos presenciales. El lugar está muy resguardado de la calle, pero del otro lado de la avenida hay un puesto que vende comida. Los trabajadores dijeron que habían visto las llamas, pero pensaron que era de alguna de las tantas personas que suelen venir a este lugar a guarecerse durante las noches. De hecho, hoy hay aquí rastros de alguna fogata que se ha encendido en las últimas horas y que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Otra cuestión que se revisó fue la posibilidad de que la persona que apareció calcinada hubiera muerto producto de una electrocución. Entonces vinieron aquí a revisar si la entrada de la subestación 89 había sido o no violentada. La subestación 89 de Sur ha recibido varias manos de pintura desde aquel verano de 2015. Las marcas del fuego han sido borradas casi en su totalidad y los grafitis también desaparecieron. Para quien visita esta plaza y no conoce la historia que ocurrió aquí, nada en el lugar le puede aportar alguna pista, casi como un reflejo de la causa judicial que investiga esta muerte. Bueno, fíjate a Richard que es un lugar donde la gente va a dormir, va, se junta, se guarece, prenden fuego, lo hemos visto, obviamente para calentarse durante la noche. Escúchame, escúchame una cosa. Al tipo, a ver, ¿pudieron comprobar que es cierto que había una pareja que iba acá a este lugar y que llevaba perros? No lo pudieron. No, no, no comprobaron nada. Sí que había gente que... ¿Pudieron ubicar al tipo? No. No lo pudieron ubicar. Eh, eh... Bueno. Pensaban, algunos pensaban que quizás era, podía ser alguien que estaba durmiendo y vino alguien y lo quemó. Hemos visto casos. Ah, hay casos de esos, sí. Pero es una hipótesis ahora, como que hay casos, sí, hay casos. Efectivamente. Este, y... Este... Bueno, pero frente a esto, yo no sé. Eh, a ver... Parate. Creo que tenés que seguir avanzando en otra dirección, con otra, buscando otra hipótesis, Richard. No, yo por acá no puedo ir. Eh, pero otra... Eh, sí, no, ahí, ahí, ahí. Ahí, pero ahí no voy a encontrar nada. Ahí no voy a encontrar nada. A ver... Quizás podamos... Ah, acá, acá tengo una posibilidad, claro. Está por el lugar y qué sé yo, la verdad, ¿no? A ver... La pista... No, 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 esto no. ¿Cómo es o no? No, 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 no. De acá. ¿La dejamos a la cuota? No, 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 deja de acá. De acá. Este... Vamos a la cita. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, porque para algo existe Twitter. Para algo existe Twitter. Sí, explícame esto, por favor. Uh, qué difícil. ¿Por qué es difícil esto? Una mujer llamada Alejandra Ravena. Listo, tenemos la identidad de la persona que apareció quemada cerca de la casa de Nisman. Una mujer llamada Ravena. ¿De dónde surge esto que se convirtió en una pista concreta del expediente? En Twitter. Hubo gente... En la cloaca. Algunos de ellos periodistas que empezaron a decir, no hubo un solo muerto el día en que encontraron el cuerpo de Nisman, hubo dos. Pero claro, lo que sugerían era que quizás el segundo cuerpo lo habían demorado. No lo habían mostrado de inmediato y lo habían presentado ante la opinión pública días después. De esto se hablaba. Y le terminaron poniendo nombre y apellido. Dijeron, primero dijeron, es AR. Después dijeron, es Alejandra Ravena. ¿Por qué Alejandra Ravena? ¿Por qué se empezó a hablar de Alejandra Ravena? Dijeron, Alejandra Ravena es una mujer que en su momento tenía una empresa de microfilmación de documentos y de custodia de documentos. Y quizás guardaba las pruebas de la causa que investigaba Nisman. Esto fue lo que se planteó. Fue un delirio. Y sonaba delirio. Pero los investigadores fueron a ver y sí, Alejandra Ravena había tenido una empresa dedicada a eso. Siguieron investigando y siguieron sumándose las pistas alrededor de este nombre. ¿Qué se dijo? Que Alejandra Ravena había trabajado en la Secretaría de Inteligencia, bajo las órdenes de Nisman. Estaba a cargo del Área 32. ¿Pero quién decía todo esto? Bueno, lo iban diciendo periodistas y medios que suelen tener información vinculada a servicios de inteligencia. Yo también vi un medio, disculpame, pero yo también vi un medio internacional, internacional, israelí, que decía que a Nisman lo había matado un agente de contrainteligencia iraní. Y, 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 o sea, escribir, escribe, escribe cualquiera, cualquier cosa y sobre todo en un lugar como Twitter, que todos sabemos lo que es, debería existir solamente para los anuncios oficiales y otra cosa y nada más. Pero bueno, se ha convertido en lo que se ha convertido, pero ya se está cayendo. Mirá, Richard, ¿qué hicieron? Lo terminaron convirtiendo a Ravena en supuesta titular del Área 32 del Proyecto Veneno, que era un supuesto proyecto de este uso para pinchar mails, para intervenir conversaciones vía correo electrónico. A tal punto llegó esta hipótesis, ¿sabes lo que terminó pasando? ¿Qué pasó? Que el abogado Alejandra Ravena fue a tribunal, le fue a hablar con la fiscal Graciela Bujero, le dijo, mi clienta está viva, está viva, no solo está viva, sino que en el momento en el cual se produjo esta muerte, ella estaba trabajando en un banco y se estaba desvinculando. Mirá, acá está el acuerdo que firmó de desvinculación días después. Claro, para la gerenta de una sucursal, ¿no? Claro, la gerenta de una sucursal de banco. Claro, ¿qué pasa con el nombre de esta mujer? Que con el tiempo, si bien se quedó muy claro que no era ella la que había aparecido muerta, uno googleaba su nombre y te aparecía todo esto que te estoy contando. Que trabajaba en la SIDE, que estaba con el Proyecto Veneno, entonces cuando iba a buscar trabajo le decían, pero usted es espía. Entonces tuvo que hacerle una demanda a Google para pedirle, saquen las publicaciones, dejen de indexar las publicaciones donde yo figuro vinculada a la inteligencia y a toda otra serie de situaciones que no tienen nada que ver con mi vida. Finalmente lo logró la Cámara Civil, le dio la razón, pero quedó como una más de las pérdidas de tiempo de los investigadores alrededor del hallazgo de este cuerpo. Estoy viendo por dónde voy a ir. Te quedaba uno acá, Richard, te digo. Te estás yendo, a ver si te estás escapando. No, porque acá no hay salida, de acá no hay salida. A ver, por acá es... Ah, quedó esta. Te quedó esta. Quedó esta, quedó esta, pará. Quedó esta. Bueno, vamos, vamos, vamos. La número 4. La número 4. No quería mostrarla. No, pero vamos a mostrarla porque es parte de este laberinto. Una mujer que estuvo en la casa de Nisman. O sea, que según esta pista, está directamente relacionado con la muerte de Nisman. Sí, directamente hablaba, esta pista de que hablaba, lógicamente, de la posibilidad de que a Nisman lo hubieran asesinado y que él no hubiera estado solo en el momento del asesinato. Que hubiera tenido una acompañante, una mujer de entre 40 y 45 años. Hubo un llamado telefónico. Claro, hubo un llamado telefónico. Siempre lo mismo. Y sí, la pista, ¿cómo llega, Richard? Llama un anónimo, otra vez, a la fiscalía y dice... Yo vivo cerca ahí de la casa del fiscal Nisman. Anónimo, ¿eh? Y vi que el día del asesinato del fiscal, así lo planteó, en el lugar donde siempre para el auto de la custodia, había otro auto desconocido. Y en ese auto, una persona salió del edificio de la Torre Le Parque, de la Torre 2, con un bolso. Obvio eso que se usan para llevar los palos de golf, y ahí me parece que llevaba un cadáver. Lo cargaron en el bolso. Creo que vio una mano, ¿qué vio? ¿Por qué? Se pensó que había un cadáver en una bolsa con palos de golf. No, vio un bucho que le pareció raro. Hasta ahí llegó la descripción, pero la fiscalía lo tomaron, esto, Richard. Y se agarraron cualquier cosa. Imagínate esto, fueron a hablar con los forenses otra vez y dijeron, ¿es posible que el cuerpo sea de una persona que asesinaron el 18 de enero, que la guardaron de alguna manera, y le hicieron aparecer el 15 de febrero? Sí, sí. ¿Qué le dijeron a Perito? Mire, lo único que logramos rescatar, además de que todo lo que ya le contamos, son restos de café en el cuerpo. Restos de café de 24 horas de antigüedad. Entonces, deducimos que esta persona estaba viva 24 horas antes de la aparición del cuerpo, tomó café, ¿sí? Y la mataron. Mal pudo haber sido asesinada el 18 de enero si en el cuerpo tenía restos de café de solo 24 horas de antigüedad. Con lo cual, esta hipótesis que era la más ratonera, si querés, Richard, porque era la que más te hablaba de una conspiración y de algo que realmente tuviera que ver con la muerte de Nisman. Te la estaba dando servida, Richard, ¿qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo, a Nisman lo mataron, hay una testigo incómoda, y esa testigo también fue asesinada por alguien que decidió provocar un segundo golpe, una segunda conmoción y hacer aparecer el cuerpo. Esto era lo que planteaba esta hipótesis, que como te decía, quedó desmentida por la autopsia, por lo poco que se pudo rescatar en el Cuerpo Médico Forense de la Nación. Esto, entonces, tampoco es cierto. Tampoco es una hipótesis válida. Tampoco podés avanzar en el laberinto hacia este punto. Tenés que ir para otro lado. Buscá otra salida. Ya sé dónde voy a ir. Ya sé dónde voy a ir. Acá voy a ir. ¿Dónde empecé? ¿Dónde empecé? ¿Qué es esto? Una mala investigación. Pero como decías, la fiscal ya no puede responder por esto. No, la fiscal no. Ella cerró la causa. ¿Qué nos importa la fiscal? La fiscal dice, no, yo ya de eso ya no trabajo más. Como si fuese una empleada bancaria. Y sí. El tema, el problema que hay con este expediente en particular, que es el de muchos otros, pero en 2015, en noviembre, lo archivan. La jueza y Hermine dice, bueno, sí, lo archivamos. Después, cuando cambia un poco el rumbo de la investigación de la muerte de Nisman, deciden reactivarlo. Dicen, no lo cierren. Y se lo mandan a Eduardo Tallano, al fiscal federal que toma la investigación ya por homicidio. Todo lo que anda dando vuelta por ahí, a Tallano. Se lo mandan a Tallano. Tallano lo tiene, lo revisa, son seis cuerpos el expediente. Sí. Y dice, yo acá no encuentro ningún vínculo con el asesinato, con el suicidio, con nada que tenga que ver con Nisman, y lo devuelve. La fiscal se jubila. Y la fiscalía queda vacante, todavía está vacante. Entonces, ahora el expediente... Hay un crimen impune. Está, exactamente. Está archivado, no está cerrado, te dicen. No, pero es reservado. Sí. ¿Cómo es? No, no, no. Es un juego de palabras. Dicen, no, no está archivado. Está reservado. Es decir, que está reservado en el archivo. Pero no está archivado porque está reservado. Pero la reserva es un archivo. En consecuencia, es el cuento de la buena pipa. No les crean. No les crean. ¿Hay algo peor que el poder judicial en este país? No. No hay nada peor. No les crean. No les crean porque les enroscan la víbora. Lo que tienen acá es esto. Una investigación de Nisman mal hecha. Una investigación que no tiene que ver con Nisman, porque no hay ningún vínculo, pero que es con comité, mejor dicho, es coetánea a la muerte de Nisman, que no se resolvió, que también está mal hecha. Cuando hay casos, el 99% de los casos, 90% de los casos, son casos que se resuelven a la simple mirada. Pero hay un 10% de casos, que son los complicados. Es la larga lista de casos impunes que usted ya conoce. Ahí no dan pie con bola. Ahí tienen un laberinto. Y esto se ha vuelto a verificar ahora. 5 años pasaron. 5 años todavía no hay nada. No, pero esto tenemos un crimen impune. Acá, porque no se mató a Lobonzo esa persona, esa mujer. No se mató a Lobonzo, tiró nafta encima. Si no, la mataron. Bueno, está impune. Como todavía está impune el caso de Nisman y otros tantos. No se mató a Lobonzo ese montaje. Gracias por ver el video.